Ask Games es una asociación cultural sin ánimo de lucro orientada a tratar el videojuego desde múltiples perspectivas. Lo tratamos como un objeto cultural, más que solo como un medio de entretenimiento y de ocio. Y en Ask Games estamos personas de lo más diferente. Te puedes encontrar desde un hacker macarra como Luca a una filósofa como Uri dice yo, trabajando juntos en proyectos diferentes. Tenemos gente de bellas artes, tenemos gente de múltiples disciplinas que están interesados sobre todo en experimentar con los videojuegos y la tecnología en general en proyectos relacionados con el mundo cultural y el artístico, también con el social. El taller que yo había propuesto para este Playlab de este año era un taller que se llama Taller Daimon de Juegos de Rol y Tablero que está basado en la colección de la misma temática que tenemos dentro de nuestra editorial, de nuestro sello editorial que se llama Sellers Games. Yo coordino esa colección de juegos de rol y tablero y estamos llevando a cabo diferentes proyectos relacionados con esta temática, sobre todo un juego de rol que se llama Epiphany, que ha conseguido ahora las ayudas a la creación joven del INJUBE y que estamos trabajando en ello para sacarlo este año. Ha sido como nuestro primer proyecto con el que estamos arrancando y ahora nos van surgiendo otros. Y a mí me gustaría que esta colección se convirtiera también en un laboratorio de experimentación en el mismo sentido que lo es el Playlab, experimentación con narrativas, experimentación con interfaces, con mecánicas, pero centrado también en los juegos de rol. Porque ya que trabajamos los videojuegos en las games, ¿por qué no los juegos de rol? ¿Y por qué no los juegos de tablero? E innovar desde eso, que parece un campo que está muy asentado, que tiene una larga tradición. Siempre hemos jugado a juegos de rol y de mesa en casa, sobre todo de mesa. ¿Quién no tiene un juego de mesa en casa? Y pues experimentar con eso, buscar otras formas de hacerlos también. Buscar otros procesos creativos, buscar otras formas de colaborar con la gente y en el propio diseño. El proyecto Epifany, que es en el que yo también estoy participando, que se han llevado las ayudas, va también de este tipo de experimentación. Nos hemos planteado qué sería un universo donde puedes manejar las emociones. Y a partir de esa idea, que salió dentro de un laboratorio de investigación también de Daimon, de juegos de rol y tablero, lanzamos la propuesta de un juego de rol. Y estamos trabajando en ello. Y además, tiene la novedad de que para ser un juego de rol ya no está manejado solo con dados, sino que también se maneja, o sea, solo se maneja con una aplicación móvil. Porque nuestra idea es romper la barrera que hay entre, o sea, el momento en el que estás narrando y estás jugando, y los propios dados o las fichas de personaje y demás. Entonces, como no queremos romper la inmersión de los jugadores y de las jugadoras, es todo narrativo. Por lo tanto, la aplicación móvil se encarga de todo. Y a mí me habría gustado mucho poder hacer aquí algo así, pero con los proyectos que hay han sido muy interesantes. Hay uno que se está, gracias a mi manipulación, haciendo como un juego de tablero, pero acabará siendo un videojuego también, ¿no? El juego de los superhéroes comunistas, el de guerra de clases. Entonces, están jugando, llevan todo el rato jugando, es mi primer juego de tablero, y yo con eso ya estoy bastante contenta, ¿no? Porque se está experimentando en nuevas formas de narrativa, con temática política, dentro de juegos de tablero, que era mi intención en el principio. Yo entré en Asgames porque estaba muy interesada en la educación con videojuegos. En aquel momento estaba haciendo un máster de profesorado, que me parecía bastante poco adecuado en cuanto a las metodologías pedagógicas. Entonces, me involucré en Asgames porque lo que quería era formar a profes en el uso de tecnologías dentro del aula. Y de los profes a los peques había un paso. Y acabé introduciéndome dentro del proyecto GameStar. Al principio, GameStar era un club autogestionado de videojuegos por niñas y niños que pertenecían a un centro de día de servicios sociales de Arganzuela, de la Cruz Roja, en Madrid. Y yo introduje la metodología de las pedagogías libres, que era justo lo que estáis investigando en ese momento. Entonces, para mí la educación con videojuegos no es simplemente la instrucción en el desarrollo de videojuegos, sino que es una herramienta muy potente que podemos utilizar también como herramienta política para enseñar a las niñas y a los niños algo muy importante. La autogestión. La autogestión del aprendizaje, la autogestión del tiempo y el trabajo por proyectos. Igual que lo que estamos haciendo aquí en el PlayLab, ¿por qué no puede ser la educación así? Una educación con un objetivo, con una metodología muy centrada en el desarrollo de cosas y en el desarrollo personal. Entonces, mi visión de la educación con los videojuegos no es simplemente uso videojuegos porque sí, porque es más divertido. No, me parece que el componente de motivación es muy importante, pero que lo que hay detrás de esto es sobre todo una intencionalidad política, de enseñar a las personas a que sean libres, que sean autónomas, que sean felices y proporcionarles otra forma de ver el mundo a través de las tecnologías. Y sobre todo, que utilicen tecnologías tan potentes como son los videojuegos y otras también, ¿no? Para llevarles a la alfabetización digital, que aprendan a utilizarlas, pero no solo como consumidores pasivos de tecnología, sino también como productoras, que comprendan el lenguaje de los videojuegos, que comprendan el lenguaje de la programación, que comprendan el lenguaje de las tecnologías en general y que sean capaces de moverse dentro de ese mundo. Porque me parece que ahí radica el verdadero empoderamiento en nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad tecnológicamente mediada, hay tecnología por todas partes y el poder, los flujos de poder vienen muchas veces de ese lado. Si somos capaces de hacer que las niñas y los niños sean críticos con eso, vamos a tener ya algo ganado, ¿no? Vamos a ver esas tecnologías como algo que se puede apropiar, con lo que se pueden empoderar y con lo que pueden empezar a construir algo nuevo. No simplemente tragarse todo lo que les dan, sino empezar a crear y a crear. Y esa es mi visión de la educación con videojuegos. Sé que se sale un poco de lo normal, que normalmente es, pues mira, a mí me gusta que se entretiene mucho, que es bueno para desarrollar no sé qué habilidades. La intención que está detrás, por lo menos, de mi proyecto pedagógico, ¿no? De personal y dentro de GameStar también, es una intencionalidad política y de hacer felices a la gente. En el Playlab este año me lo estoy pasando fenomenal. O sea, me lo estoy pasando súper bien. He estado colaborando con un montón de proyectos, les he estado dando ideas. Creo que hay bastante buen ambiente, la gente es súper creativa. Me ha sorprendido muchísimo encontrarme con tanta gente creativa dentro de un mismo espacio, con tantas ganas de crear, con tantas ganas de pensar cosas nuevas y de empaparse de las cosas que les estamos diciendo. Al principio, cuando llegamos al Playlab, pues no sabíamos muy bien qué público nos íbamos a encontrar. Todos los que veníamos de tutores estábamos, bueno, pues a ver qué tal son, no sé qué. Y ha sido una sorpresa súper grata, ¿no? Y ver cómo lo que les decíamos, las cosas que les íbamos contando, les calaban de alguna manera y se están reflejando los proyectos, pues ha sido muy satisfactorio. Y sobre todo pensar que igual tenemos una cantera de Arts Games, de gente que se quiere unir y de seguir desarrollando proyectos, sobre todo aquí dentro del campus de Gandía, y que pueden, y vosotros también podéis empezar a hacer cosas, ¿no? Y uniros a Arts Games y empezar a crear algo nuevo, ¿no? Y tratar las tecnologías de otra manera. Y los videojuegos también. Yo creo que eso ha sido lo más bonito que he visto aquí en el Playlab. Tanta gente con tantas ganas de hacer cosas nuevas y con tantas ganas de innovar y de continuar trabajando. Eso es lo que más me ha gustado del Playlab. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!